¡Suscríbete al canal! Es el intrépido volador, tan fuerte que un matamoscas no puede matarlo. El papel engomado no puede atrasarlo. Ninguna pared puede detenerlo. Se ríe de los insecticidas. Y para asegurarse de mantener secreta su identidad, el intrépido volador se despoja de sus portentosos lentes. Y su poderosa antena que genera millones de megatones desaparece dentro de su cabeza. Y así se convierte en un insecto común y corriente que no despierta ninguna sospecha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡Es un destino! ¡Es de las vidas! ¡Eres un siervo y fiel! ¡Algo fuera! ¡Viden, descansen! ¡Algo fuera! ¡Viden, descansen! ¡Viden, descansen! ¡Viden, descansen! ¡Viden, descansen! ¡Viden, descansen! ¡Pen Также por sus manos! ¡No es que es sueño que has hecho un pecado fugirando! La justicia es divina No hay llanto Escapar de un infierno Que has creado Sin volveros las amas Lloras con descontrol Sufriendo y rogando perdón Ya no existen vueltas atrás Tu vida encontró tu final La confesión de batar Y bloquear la esperanza Esto es pa' la mujer de mis sueños Ya casi un año Y durmámonos junticos Que suban los peldaños La regadera está muy fría en el baño Te encantan las caricias Sigo besando tu cuello En verano El calor a medio tiempo Y sonó la puta alarma Y te paras tan temprano Y te marchas Al trabajo yo agonizo Despierto con resaca Pero piso Ok, buenos días Lo regalo a los vecinos Parece que el humor Ya no es cosa del destino Estoy contento En el bodegón de Baiba Sostengo una negrita Pero es que ahí va Ya por la mitad Y me quiero Toma la otra Sellamos la mitad Y no estamos jugando Metras Guadalupe es el estilo Que yo me calzo Tan cómodos los bichos Parezco está descalzo Somos pocos Vemos el vivir Que pasa Surgí pasando el rato Y superando la etapa Y en mi casa No se violan los principios Apeto de experiencias Pa' no caer en el hueco Y lo que valgo No lo pagas con billetes No soy ese chigüire Que camina con billetes En los tobillos Saboreando la victoria ¿Y qué más puedo pedir? Si esta vida me da gloria Y tengo reina Y a mi lado está por siempre Y si me voy a casar Ojalá caiga diciembre Y por tal es infinito Ya estoy al filo Tocándote mujer Me parece tan bonito Y deslumbrante Este mundo así lo paso Alcemos las botellas Y brindemos con los vasos Estamos vivos Somos Dios en carne propia Mujer eres mi tierra Y madre de muchas cosas hermosas Las estrellas son los niños Velan por un futuro Del rap del desempeño Pulmino Haces que se cierra el ciclo Un amor dándole paz Gratitudes a este pueblo Un canto Orgulloso de mi prosa Las líneas de mi historia Poco a poco las traza Y define Como un singular guerrero Amante de la salsa Que aplasta a San Duguero Y como todos Tengo errores y virtudes Malas o buenas son Afectivas mis razones Así que ya está Esto va pa' tiempo extra Hablo bueno del marrón Y es lo poco que se gasta Pero arrastra Voy a armarme un ligadillo Pa' despedir esta son Y burlame de mi fallo Y rayo Esto es cuando pega estalla Y me voy con mi mujer Este fin para la playa Y ya Y ya ¡Suscríbete! 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 Quiero tu piel, nena, me desesperas Succióname el amor que me queda Corre mientras puedas Porque siempre me pregunto Quiero tu piel, nena, me desesperas Succióname el amor que me queda 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 Succióname el amor que me queda